Cinco actos escritos en verso y prosa por William Shakespeare componen sueño de una noche de verano que presentará la máquina del teatro en el Festival Internacional Cervantino. Fantasía, magia, amor y odio es la atmósfera que viste el montaje dirigido por Juliana Fessler y que combina la danza, la música y el teatro en un solo espectáculo. Lo que decidí hacer es un homenaje a la película de Fellini de ensayo de orquesta. Para hacer un homenaje al arte, a la celebración de la vida, de la virtud, de la mejor parte del ser humano, que es la capacidad de amar. Claro que hay que pasar por el desamor, hay que pasar por el desencuentro, hay que pasar por una noche de Getsemaní, un momento de sufrimiento para llegar por fin a entender y a ponerse en paz con el alma. La música incidental de Félix Mendelssohn, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, el Coro del Teatro de Bellas Artes y José Luis Castillo como director concertador, armonizan el montaje interdisciplinario que ofrece una visión contemporánea de esta obra que presentó por primera vez la máquina del teatro hace cinco años. Es una obra que no ha sido fácil de que vuelva a producirse porque es muy cara, implica muchísima gente, es un equipo muy grande. Entonces, el Cervantino había querido, otros festivales de la República habían querido producirla, pero bueno, tuvieron que pasar cinco años hasta que ahora ya con el festejo de Shakespeare, bueno, los festejos se están pudiendo hacer. Yo reclamo el antiguo derecho que la ley otorga a nosotros los devotos padres. Me parece que es una obra muy actual, no solo en los relatos románticos ni en las historias de esta parte del corazón del ser humano, es una obra muy humana que se preocupa por el otro, que hay seres que cuidan y que están al pendiente de lo que sucede. Todos los personajes están relacionados entre sí. Shakespeare, que es nuestro gurú del teatro absolutamente, no hay dificultad en montar a Shakespeare. Shakespeare es un autor, en realidad es tan fácil que es increíblemente complejo, porque la poesía es directa y es misteriosa, es decir, es todo, Shakespeare es un poco es todo. Esta poética expresión, que se adentra en las pasiones más profundas del ser humano, se presentará el 9 y 10 de octubre en el Teatro Juárez de Guanajuato. Noticias 22, Karen Rivera.